Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de Tabernáculo de Gozo y del Mundo. En esta hora nosotros, el Comité de Damas de la Iglesia, tiene en esta noche el privilegio de invitarte a este estudio que vamos a tener, donde queremos resaltar el papel importante de la mujer en este tiempo. Así como el Señor lo hizo con muchas mujeres que la Palabra nos menciona y la Biblia, también quiere hacerlo con cada uno de ustedes. Vamos a tomar unos minutitos para las que todavía no se han conectado, pues puedan conectarse. Pero quiero seguir informando que nuestra congregación está llevando el mensaje a través de este medio. Estamos transmitiendo los martes nuestro estudio bíblico y oración. Estamos transmitiendo, ¿verdad?, los jueves con los diferentes ministerios. Esta semana nos tocó a nosotras las promes. Mañana vamos a tener un estudio especial acerca de la Semana Santa, ¿verdad?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Y el domingo vamos a tener nuestro servicio glorioso de resurrección. Así que te invito a que nos sigas, ¿verdad?, a través de las redes de este medio. Bueno, pues que el Señor te continúe bendiciendo. En esta hora yo quiero empezar con una oración, dando gracias al Señor por esta oportunidad y por estos medios, ¿verdad?, que el Señor ha provisto en este tiempo, ¿verdad?, para nosotros seguir trabajando en su obra. Quiero que encrines tu cabeza ahí donde estés y ores conmigo. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús en esta noche. Damos gracias por esta oportunidad preciosa que tú nos das de a través de este medio llegar a muchas mujeres necesitadas en este tiempo, a familias, a ciudades y a todo el mundo. Señor, gracias te damos, Señor, porque en este tiempo difícil nosotros te tenemos. Tenemos tu palabra para hacer uso de ella. Gracias te damos. Mira, el estudio que vamos a hacer en esta noche, que sea tu santo espíritu dirigiéndonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno tenerlos aquí. Yo sé que ustedes están ahí y que nos vamos a gozar en esta noche. El Señor me ha dado un tema que considero que es muy oportuno en este tiempo. Y se llama, Dios nos llama hoy a ser mujeres de fe. Saben, estamos pasando por tiempos difíciles, ¿verdad? Para nadie no es oculto, vamos a decir, porque las noticias se han encargado en los medios de informarnos acerca de este mal mundial, el COVID-19 o el virus, ¿verdad? El coronavirus. Pero tú y yo tenemos esperanza. En medio de todas estas adversidades, Dios nos ha dejado su palabra maravillosa para que tú y yo nos esforcemos. Pues bien, como mujeres de Dios y viendo el rumbo que lleva este mundo amenazado, ¿verdad? Con esta situación mundial, donde oímos por todas partes rumores de dolor, de muerte, de desesperación, de ruinas, de desequilibrio económico y social, Dios nos da una esperanza. Cuando pueden decir amén, Dios nos llama en medio de todo este mundo en crisis, ¿verdad? A pararnos como mujeres de fe. Para esto, nosotros tenemos que estar preparadas. Preparadas en la oración, en el ayuno y en la búsqueda de su palabra. Gloria a Jesús. Es la única manera que nosotros vamos a poder enfrentar las dificultades de este mundo y ayudar al que no conoce de la palabra. Gloria a Jesús. Cuando meditaba, ¿en qué palabra traer en esta noche? Para todas mis queridas hermanas y mis hermanos. El Espíritu Santo me llevó a una gran mujer de la Biblia que todos conocemos y hemos oído. Y ella es Esther. Esther, aquella humilde joven, aleluya, que el Señor la usó con poder en su camino. Gloria a Jesús. Vamos a ver un poquito acerca de quién era Esther. Yo sé que ustedes lo conocen, pero vamos a refrescarnos un poquito. Miren, en Esther, capítulo 1, comienza a decir cómo esta joven que quedó huérfana, el cual sus padres le pusieron por nombre Hadassab. Es un nombre hebreo que significa mirto. El mirto es como un arbusto, unas matas que echan unas flores blancas delicadas. Y eso es lo que significa Esther, el nombre que le pusieron sus papás, ¿verdad, hebreo? Hadassab. Entonces, esta joven queda huérfana. Y totalmente no tenía a nadie. Solamente apareció en su vida un primo, ya de edad adulta, que se llamó Mardoqueo. Y Mardoqueo, al verla sola y abandonada, decidió darle apoyo. Se la trajo a vivir con él. Él instruyó a Esther en los caminos de Jehová, su Dios. Le contaba cada día las historias maravillosas que el Señor Jehová hizo con todo su pueblo. Ella creció, gloria a Jesús, con una fe fortalecida a través de los testimonios, ¿verdad? Y las historias que le hacía su tío, gloria a Jesús. Pero fíjense, en aquel tiempo, Mardoqueo llegó a trabajar en la casa real. Gloria a Dios. Y cuando él estaba trabajando allí, llegó a tener una posición, ¿verdad? Bien privilegiada delante del rey. Entonces, para este tiempo, déjenme decirle que el rey de esta ciudad se llamaba Susa, la capital del imperio Persia. Y él dominaba todo ese imperio. Era un rey bien austero, bien, le gustaban todas las, yo diría, los lujos, las fiestas. Entonces, un día hace una fiesta en el palacio y llama a la reina Basti, que era su esposa. Pero Basti estaba cansada de él, porque ¿saben qué? Él siempre la usó como un trofeo. Era una mujer hermosa y solamente él le daba valor cuando estaba enfrente de sus amigos. Él decía, oh, hay una fiesta, Basti tiene que estar deslumbrante para que mis amigos vean qué hermosa mujer yo tengo. Y saben, eso pasa en este tiempo también. Hay muchos hombres que no valoran la mujer por lo que en verdad somos, sino muchas veces por la posición social que tienen o porque ellas son mujeres muy lindas y ellos quieren exhibirse como sonras. Gloria a Dios, yo me implico. Aleluya. Pero miren, hermanas, Basti, cansada de todo eso, le dijo, no, yo no me voy a presentar. Y no fue a la sala donde estaba la fiesta. El rey se sintió humillado. Al sentirse humillado, él se enoja con ella y dice a sus oficiales, le dice, mira, estoy cansada de los desplantes de esta reina. Voy a buscar otra, otra reina. Quiero que a partir de mañana ustedes me consigan todas las doncellas vírgenes más hermosas de todo mi imperio. Y buscando, ¿verdad?, entre todas esas muchachas bonitas, encuentran a Esther, sale Esther. Para ese entonces, Mardoqueo estaba triste porque yo me imagino que eso no era lo que él quería para su sobrina. Criada con todos los principios, ¿verdad?, de la ley judía, con todo el temor al Dios verdadero. Entonces, pero, Esther siguió el curso. Llegó al palacio junto con todas estas jóvenes. Esther fue estimada por encima de todas ellas. ¿Por qué? Porque Esther tenía unas características diferentes. Y esas características, hermanas, no eran más que la gracia de Dios. Era una mujer, aleluya, que conocía el verdadero valor de la belleza. Y es la belleza que llevamos dentro. Es lo que el Señor ha sembrado en cada una de nosotros, en ti, en mí. Y lo tenía la reina Esther. O Esther en ese momento, porque todavía no era la reina. Era una muchacha humilde, con buenas costumbres, reservada. Y eso, aparte de una belleza extremada que tenía, la hizo diferente al resto de las demás muchachas. Por ese motivo, ella fue elegida por el rey Azuero. Y fue convertida en su primera mujer, en la reina de todo el interior de Perse. Para la honra y gloria de Dios. Aleluya. Qué lindo es el Señor, hermanos. Cuando nosotros podemos hacer la voluntad de Él. Cuando podemos decir, eme aquí. Porque en ese momento, déjenme decirle, quizás Esther no entendía. El propósito por el cual Dios le estaba llamando a ser reina de Persia. Pero fíjense. La palabra de Dios nos dice, Aleluya. Que con propósito, Él permite las cosas en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Pues miren, mis queridas hermanas. Ya vivía en el palacio. Ya era la reina. Pero, ¿qué pasa? Ustedes saben que Satanás nunca está quieto. Se levanta un hombre malo de los jefes del rey. Llamado, Gloria a Jesús, la mano. Y este hombre, Aleluya, llega a poner contiendas en medio del rey. Pero, déjenme decirle algo. Una pequeña historia acerca de este hombre. Gloria a Jesús. Tienen un minutito. Que ya tengo aquí. Gloria a Dios. Mis apuntes. Este hombre era descendiente. Amán, descendiente de los Agahuitas. Los Agahuitas eran descendientes del rey Agab. Se escribe A-G-A-G. Entonces, este rey era del pueblo de los malequitas. Y los malequitas, en tiempos del profeta Samuel, fue eliminado por el pueblo hebreo. Ellos le tenían mucha envidia al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, el señor, como ellos blasfemaban en contra de él, Jehová, nuestro Dios, declaró que era un pueblo condenado. Miren de dónde viene el odio y la envidia de Amán hacia Mardoqueo y Esther. Entonces, ¿qué pasa? Él comenzó a crear contiendas con el rey en contra de los judíos que vivían en el pueblo. Este pueblo de Dios era un pueblo maltratado, discriminado. Lamentablemente, hago un paréntesis, en nuestros tiempos todavía existen la discriminación y el racismo racial. Pero eso no es de Dios. Nosotros, como cristianos, no podemos practicarlo. Todos somos hijos del Señor, criaturas creadas por Él. Y tenemos el mismo privilegio y derecho de conocerlo y de vivir en sociedades libres y equilibradas. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, Amán creó un plan para acabar con Mardoqueo. Y le dice al rey, mira, yo quiero que tú me permitas que cuando pase, toda persona tiene que rendirle pleitesía. O sea, arrodillarse delante de él. Y el rey, como él era uno de sus favoritos, le concedió. Pero, ¿qué pasa? Ya le hablé un poco del conflicto que había anteriormente desde el tiempo de Samuel. Con la familia, la herencia de Amán. Entonces, nunca Mardoqueo iba a permitir humillarse. Porque él doblaba sus rodillas solamente delante de quién? De Jehová, nuestro Dios. Amén. Entonces, él se opuso rotundamente a esto. Bueno, llega a oídos de él y él le dice, mira, hay muchos de los hebreos que no quieren inclinarse, no quieren obedecer esta ley. Y él dice, pues, hay que terminar con ello. Todo el que no lo haga, hay que aplicar la justicia, ¿verdad que sí? Pero la reina Esther se creó un plan para desestimar esta posición. Cuando Mardoqueo se ve en peligro y ve el pueblo en peligro, acude a su sobrina y le dice a Esther, solamente contamos contigo. Tú eres la esposa del rey, la reina, tú puedes interceder por nosotros. Estamos desprotegidos. Esther le contesta que el pueblo lo mandó a ayunar. Miren cómo ella lo tomó. Ella no fue y dijo, pues déjame tomar para donde mi esposo es el rey y decirle lo que está pasando. Porque voy a pelear por mi pueblo. No, no, no. Ella fue una mujer dirigida por Dios. Tenía la sabiduría de nuestro Señor. Ella le dijo, vamos a ayunar por tres días. Ayuno y oración. Y se fueron el pueblo completo en ayuno y oración. Miren mis hermanos, el poder de la chuno y la oración es grande. Es grande. Cuando llegó el día que Esther tenía que presentarse ante el rey, Esther fue con toda seguridad. Quizá un poquito de temor. Porque ustedes saben que siempre está el temor. Pero la confianza de ella estaba puesta en el Dios Todopoderoso. Dice que ese día ella se puso, miren cómo estoy yo. Su corona, su traje precioso, miren, se vestió bien elegante y entró al patio real. Oigan, para entrar al patio real había que pedir permiso con anterioridad. ¿Por qué? Porque podían pasar dos cosas. O que el rey rechazara y el que llegara ahí y él lo rechazaba, eso era orden de muerte. O que él extendiera el cetro de oro, aleluya, y dijera, ven. ¿Y saben qué pasó? Cuando el rey vio a Esther, extendió el cetro de oro, aleluya. Ahí comenzó la victoria para Esther y para el pueblo de Dios. Esther ha hecho gracia en los ojos de aquel hombre. Y la historia dice, hermanos, que hacía 30 días que él como mujer no la tocaba. Ella se sentía que él estaba rechazando. Pero aún así, ella creyó en el Dios que la había llamado, aleluya. Y en ese momento, Esther comprendió y mardoqueó por qué el Señor permitió, aleluya, que aquella humilde muchacha hebrea llegara a ser la reina de Persia. Aleluya. ¿Usted está entendiendo, hermano, esto? Cuando hay propósito de Dios en las cosas, Él se glorifica. A veces el Señor nos manda o nos presenta situaciones y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible, Señor? Yo no puedo hacer esto. O a mí. Pero yo soy cristiana, yo no puedo entrar a ese sitio, no me puedo mezclar con ese tipo de persona, hablarle a aquel, a aquella. Y el Señor a veces nos manda, hermano, porque hay un propósito. Cuando el rey ve a Esther y extiende el cetro, aleluya, Esther ya sabía que la victoria para su pueblo y para ella venía. La bonanza del Señor, la misericordia del Dios Todopoderoso. Pero ¿saben por qué? Pasó porque Esther fue una mujer obediente. Porque fue una mujer comprometida con su Dios y con su pueblo. Y ahí quiere el Señor decirte algo en esta noche, hermano. Tú y yo en este tiempo tenemos que ser mujeres valientes, comprometidas con el Señor primero y con su causa. Comprometida con este pueblo que ahora mismo está muriendo. Y muchos de ellos quizás muriendo sin conocer a Jesucristo, el Redentor de la vida. Hoy el Señor nos llama, ponte tu vestido, ponte tu corona que ya el Señor te ha dado. Y levántate en fe a luchar por los que están muriendo sin conocer la palabra de Dios. Y usted dirá, bueno, hermana, pero está en el tiempo de ir por la calle a predicar. Sí, es cierto. Pero tenemos un medio para hacerlo. Tenemos el teléfono, tenemos los celulares, tenemos la computadora. Todos estos medios que el Señor ha propuesto para nosotros, es el tiempo de usarlo. Mira, hermana, deja de estar chateando y viendo los chats que cada día nos mandan, todos esos memos y noticias. Coja llamar a sus hermanos, que hace mucho que no ven, a ese familiar, a ese amigo. En esta semana pasada yo recibí noticia de tres amigos, compañeros de la universidad, que murieron por el virus del corona. Y es terrible la noticia. Yo sé que ustedes también han oído de personas cercanas a ustedes. Pero es el tiempo de tomar las armas, aleluya, como hizo la reina Esther. Y cuando nos describe la palabra, que se vistió con su mejor vestido, aleluya, se puso las mejores prendas. Ahora, espiritualmente fueron las prendas espirituales, fueron las armas que el Señor les dio. El coraje, las fortalezas, aleluya, la fe, el valor para luchar por su pueblo, que iba a ser exterminado. Pero, hoy es el día, hoy es el día, hermanos, de nosotros decir, Señor, eme aquí, eme aquí, como hizo Esther. Una mujer, una mujer que solamente llevaba su fe puesta en su creador, entró triunfante al patio real, con su esperanza puesta en el Dios verdadero. Que era el único que la iba a librar, y ha hecho gracia. Aleluya, que bueno es el Señor, ha hecho gracia. Pero déjeme decirle, hermana, hermanos, que tú también tienes la gracia de Dios. Amén. Tenemos la gracia de Dios en este tiempo. Hagamos, hagamos las muestras. Seamos de bien para llevar esa gracia de Dios. Aleluya. Dios quiere que nos paremos en la brecha en este tiempo. Más que nunca. Miren cómo van las estadísticas que cada día nos presentan en las noticias. Bien desalentador. Olor de muerte. Caos por todas partes. Si pasamos por los supermercados, las farmacias, nos asustan los estantes vacíos. Pero el hombre ha olvidado de que hay un Dios creador. Aleluya. Que el Dios que llamó a Esther en aquel tiempo, es el mismo Dios que nos está llamando a nosotros en este tiempo. Que nos hemos descuidado de la familia, del hogar, de la iglesia, de la obra de Dios, del mundo, de los necesitados, de nuestro planeta. Y en esta noche, el Señor nos dice, es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de orar en familia. Es tiempo de hacer el devocional, aleluya. De cantar coritos en la casa. De alabar el nombre de Dios. De pararnos un momento y ver la naturaleza linda que el Señor nos ha regalado. Las flores. Las matas. Hermanos, la primavera está llegando. Y en estos días, viendo a través de mi ventana, uno de los árboles del patio florecer. Y yo dije, oh, gracias, Señor. Gracias porque tu promesa de vida sigue presente en medio de todos estos noticias desalentadoras. Gracias, Señor. Porque lo que tú has creado está ahí. Hermanos, está ahí la vida. Solo tenemos que tener fe. Activar esa fe que tuvo Esther en ese tiempo. Él nos invita en esta noche. A volver a la senda antigua. A ser mujeres valientes de fe. Yo no sé por qué tienes que pelear en este tiempo. Si es por el hijo, por el esposo, por el amigo, por el trabajo, por enfermedad, por miedo. Pero no importa cuál sea la situación. Dios está ahí para ti. Dice la palabra que Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el final. Y después del final, ya usted sabe dónde vamos a estar. En gloria. Amén. Entonces, es tiempo de que nosotros reflexionemos. De que nosotros busquemos. Esther, eso no fue, ay, déjame ver, soñar esta noche. Que yo voy a hacer el plan para poder sacar a mi pueblo y ayudarlo. No. Convocó al pueblo en ayuno y oración. Oigan. Ayuno y oración. Ella tenía la fe y la certeza. Aleluya. Que cuando el pueblo se humilla ante el Dios Todopoderoso, nuestro Señor comienza a ser. Y en este tiempo, el Señor quiere que tú y yo nos humillemos a Él. Reconozcamos su grandeza. Reconozcamos su amor. Para que Él comience a ser en nosotros. Pero no seamos egoístas. Hay mucha necesidad afuera. Es un tiempo difícil. Miren, amigos de mi esposo que nunca han ido a la iglesia ni a ninguna. Lo llaman y le dicen, dile a tu esposa que ore por mí. Tienen miedo. Hay temor en la gente. Y este es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar como iglesia de Dios. Como mujeres valientes del Señor. Para pararnos en la brecha y pelear por esas personas. Y decirle, no temas. Hay un Dios poderoso. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te llama. Hay un Dios que te va a cuidar en medio de esta tormenta. Porque va a pasar, hermanos. Amén. Va a pasar. Señor. Pero tenemos que estar firmes. Ser obedientes a nuestras autoridades. Seguir las reglas que nos dicen nuestros gobernantes. Aleluya. Y confiar en el Dios poderoso. Amén. Hermanos, que el Señor te bendiga en esta noche. Que el Señor te guarde. Que el Señor llene tu corazón de esa inquietud. Más que nunca de buscarle. Pero no vamos a buscarle con temor ni con ansiedad. No, 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 no. Miren, relajado, descansado. Póngase bonito en su casa. Prepare su casa bonita. Reúne a su familia. Ore. Busque la presencia de Dios. Porque Él está ahí para ti y para mí. Vamos a orar en este momento para así despedirnos en esta noche, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Damos gracias, Padre, por esta oportunidad preciosa que tú nos has dado. De llevar este mensaje a mis hermanas y a mis hermanos. De tabernáculo de gozo y nuestros amigos alrededor del mundo. Tu pueblo. Sí, Señor. Donde quiera que estés, Señor. Oramos por esa protección divina, Padre amado. Que tú los lleves de la mano, Señor, en este tiempo difícil. Que ellos puedan sentir ese Espíritu Santo tuyo fluir. Aleluya. Imprimiéndole amor cada día. Sí, Señor. Seguridad. Confianza. Oh, Señor, gracias. Gracias porque tenemos un Dios poderoso. Porque tenemos un Dios maravilloso. Aleluya. Que aún en medio de nuestras dificultades y temores, tú estás ahí para decir, Hijo mío, estoy quieto. Yo estoy contigo. Gracias te doy, Señor. Bendigo a este pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Recuerda, hermanos, antes de terminar, que mañana vamos a tener nuestro culto glorioso a las siete en punto, ¿verdad? Es el culto de crucifixión de Jesucristo. Vamos a recordar y el domingo vamos a tener nuestro culto glorioso recordando la resurrección de nuestro Señor. Recuerda que el Señor ya ha resucitado en tu corazón. Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.